aquí haciéndoles este vídeo miren de este carro Ford 1929 miren clásico chulado de carro miren nomas original original todo tal vez la pintura no pero pero todas las partes se le ven originales chulada de carro convertible miren se le quita la capota miren nomas bueno una escatula 1929 nada más que se me olvidó preguntarle al señor que carro era porque no dice pero si le pregunté el año, me dijo el año nada más pero qué chulada bueno pues ahí los dejo con con esta chulada de carros pero disfruten este video porque estos carritos pues muy raro y muy poco que se dejen ver la verdad da hasta gusto encontrar un carro de estos y estar cerca de ellos porque no donde quiera hay y no cualquiera lo tiene gracias buen día